Hola gente Youtube, estamos aquí con la segunda parte del psiquiátrico, la primera parte fue que entré a la habitación del 236, yo no se que es el que escribió el libro de que su viejo compañero lo encierran acá, pero ahora está muerto, está muerto. Así que, con toda la habitación del 236. Es tuyo, peguese agua. Cuarto de enfermero. Mira, mira que aquí tengo una palanca. Aquí no hay nada, a ver. A ver. A ver. A ver. Ay, creo que tengo que irte de acá. ¿Quiénes, te vamos a irme a la segunda parte del país? ¿Ah, de acá? ¿Quiénes, te voy a irme a la madura? ¿Túas madura? Caramba, que susto Yo tengo ceja Tengo ceja ¿Por qué no cierra? ¿Por qué no cierra? Hay que usar todo el bar Deme eso Caramba 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 Yo soy persona autorizado. Yo soy persona autorizado. ¡Qué nieve! ¿Qué dice ahí? Quítese. Enhorabuena. Enhorabuena. Ha llegado al final. ¡Al final! Un clipe. ¡Qué halos no salimos! ¿No voy a salir? ¿No voy a salir? Salgan. Salgan. Enhorabuena. Llega al final. Te mando este muñeco de nieve. ¡Qué bonitos! Y esto fue todo... Yo no voy a buscarlo ya. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y esto fue todo el mapa del psiquiatristo. Y fue todo... Y hasta... El otro mapa de terror o lo que se ha dejado bien. Suscríbanse, danme gusta y haría. Trabajajaja. Trabajaja. Trabajajaja. Trabajajaja.